Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de MrDuck o MaestroDuck, según donde me estéis viendo Y hoy os traigo un mazo para Magic Arena Que a mí me encanta de jugar, no es un mazo metagame Y es la UG URO Un mazo muy sencillo, pero que además lo tengo muy bello La verdad, lo tengo muy bello Y así que mientras os pongo la intro, aprovechad para dejarlo muy like, suscribiros, darle a la campanita y todo ese rollo Totalmente fe, he acabado de perder unas cuantas partidas para enseñarlo Pero me han tocado unas Collected Company que me acaban de humillar Es un mazo full counters, midrange, 5 par, Spell Pierce, Essence Skater y Negate Llevamos 4 Grove Spiral, Yolrael, Golden Egg, como pack de artefactos junto a 2 Mox Amber Emry, Rebuke, Disputa, Pulse of Murasa, por si un caso Nos dequeamos de criaturas Y el pack de criaturas de Gargaroth con Wicked Wolf Y Shark Typhoon, Sublime Epiphanie y 22 tierras contando la seguidita Oracle Muy sencillo, bastante difícil de jugar Pero enriquecedor Cuando tú lo juegas y juegas las skins, aprovechando que ha salido la skin hoy del Golden Egg Me la he cogido El otro día no pude cogerme la skin del Gargaroth Una pena También hay que decir, Julián, que antes he hecho Mulligan Vale, esta mano parece bastante decente Bastante, bastante, bastante decente Y me están gustando los Wicked Wolf Quizás llevar un par no estaría de más ¿No? Dos Wicked Dos Gargaroth Y tres Uros, uno Yolrael No me disgusta Igualmente, contra los Merfalls, la Yolrael hubiera hecho mucha faena ¿No? ¿Cómo la veis? Si no hubiera hecho Mulligan, quizás Bueno, el típico oponente rata Ah, pero si llevas las skins buenas, tío No me digas que vas a estar aquí ahora ¿Empieza él? Bueno De momento juega Control Así que como juega a nuestro ojo Control Puede que lo pase un poquito mal La verdad Muy bien Uro turno... Emry turno dos Counter Jaguar y Derruption Ah, lo podemos pagar Lleva de Jaguar y Derruption Hay que tener cuidado, ¿vale? Nosotros llevábamos también Pero me las he sacado al no ser un counter definitivo Podemos pagar el uno Sí, sí, sí Por eso lo tenía, ¿eh? Mira, sin copar y Dispute Dos counters menos Es full control Este mazo lo va a pasar bastante difícil contra nosotros ¿Ves? No atacamos Ve que llevamos disputas y dice uff Ot of Kaya Se va a cargar una Emry A nosotros nos da exactamente igual La verdad Pagamos tres vidas Quinto a Uro Lo que estamos viendo Lo que está jugando, ¿no? Está jugando Doom for a Toll No atacamos Así que tenemos que jugar todo en su turno Puede llevar Disalo También, ¿eh? Aquí tenemos que buscar verde Para jugar ese Uro Aquí puede ser que juegue el counter Así que nos dejará meter ese Grow de Spiral ¿Ves? Lleva Disalo, ¿eh? Y si juega el Disalo Le cagaríamos un Uro, ¿eh? Así que verde por aquí Verde que te quiero verde Y al final de turno Grow de Spiral ¿Cómo lo llevas, amigo? Ya os digo que este No es un mal Pyring, ¿eh? Para nosotros Llevamos mucha mierdecilla Siempre Uro Pensamos que llevamos Cositas frescas Que nos devuelven Cositas a la mano ¿Counter? ¿No? FPE para él Cargaroto Bueno Pasaremos No atacamos Obviamente nos quitará de medio Ese Uro Muerto, muerto La función ya la ha hecho Ya me ha dado la carta Eliminate, ¿eh? Cuidado Fresco Es que el Golden Egg Me tendría que haber puesto La funda del Golden Egg Una pena que no tengamos Pues, Oco Por cierto Qué banda sonora tan épica, ¿no? ¿Esto qué, amigo? ¿Entra? Probamos Podemos bajar un Gargaroto Pero no creo que sea la carta ¿Esto qué? ¿Entra, amigo? ¿Esto qué? Rebuke Perfecto Ahora sí No atacamos Se va a llevar un Rebuke El Doomforetol Necesita un Dispute Y si nos mete el Doomforetol Metemos Gargarot Autopay Petamos esta Obviamente Shark Pifun Me parece correcto Correcto, correcto, correcto ¿What? Robamos Sublime Epiphanie Que la podríamos pagar Aparte de que podemos pagar un... Aquí tenemos 5 No nos iría mal Petar un Foot 1, 2 3 Petamos un Foot Qué buenos son los Golden Eats Y resolvemos todo Mientras robamos A él le está doliendo mucho Ese Drau Y la Doomforetol Acordaos que es el meta Ahora mismo No puede contarear esto A menos que tenga un Disallow Tiene Disallow Perdería una carta de la mano Los Elder Gargarot Pueden ser muy buenos Defendiéndolos con Rebuke Aunque preferiría tener un Negait En la mano Ese 3-3 Le puede hacer bastante daño Con el Shark Tiffun Amigo Hello A ver Esta partida está quedando fresca Hay que decirlo También Tenemos a lo que responda Rebuke Aunque se queda un poco flojo Ese Rebuke Aparte Si me lo tira Al de la criatura Tampoco es tan relevante Amigo Lo voy a jugar todo instantáneo No voy a bajar ese Gargarot Hasta que me Salga de los Gargarots Vale Robo Otra Sublim Mi turno Puro Un, dos, tres, cuatro Y cinco Aparte tengo los Golden En Ick Siempre Uro Nunca inuro XD ¿Cómo lo veis chicos? Sí, 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 sí Un counter menos Amigo Un counter menos Nosotros a esperar End of turn Un counter menos Field of the Ruin Uf Ahí puede estar complicada la cosa Tiene los tres para pagar el guarro Fue el tener Los Shark Tiffun Vamos a poner un Pud De toda manera Tenemos ese Shark Tiffun Se lo podríamos devolver a la mano Al End of turn Uf Yo sí que ando perdido Está jugando Doom for Etol Con Teferi O Esper Control Tiene ventaja de cartas ¿Eh ahora? Teníamos que haber guardado el Uro Vale, sí, sí Un dañito para mí Está complicado Está complicado, ¿eh? Counter, Return Copy Draw Es difícil que tenga counter, ¿no? ¿O qué? Le ponemos otro 3-3 Y robamos carta Al fin y al cabo Sí tiene counter, ¿eh? Tiene Mystical Dispute O algo así Uf, 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 uf Durísimo, ¿eh? Pues que qué belleza de mazo Neutralizar Estoy comiendo El review Que en la mano Una pena Resolver Una penita Crear un foot Este está en 3 Así que ha perdido el counter Como mínimo eso Se está alargando la partida 13 minutacos ya de gameplay Madre mía Aunque este mazo Es muy bestia Es lento, ¿eh? Por eso el título Al final se va a quedar Sin counters Eso hay que tenerlo en cuenta Primero atacamos ahí Sí, sí Muere ese Teferi Esto lo necesitamos En Doctur Pondremos unos cuantos Futs Se dará la vuelta Eso es lo malo Ah, ¿no? Vale, un negar Un negar ¿Cómo lo veis, chicos? People of the chat Un, dos, tres Cuatro, cinco Los suritos son frescos Vale End of turn Yo digo que se gana Vale, no la está poniendo en el bottom Tome, ¿eh? Negate Perfect, 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 perfect ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oh, gracias por el follow Chema 55 Eh, put Pablet passage ¿Tenemos tierra o no? Sí Vale, me quedan dos, ¿eh? Acordaos Eh, me gano tres vidas Diréis, ¿por qué? Porque necesito bajarme un euro Y no quiero perder value Mi turn Vale Yolri La Yolrael es una buena carta Nos tendríamos que guardar ese euro, ¿no? Podría hacer que todos sean cuatro cuatros también Es un finisher al final Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Cuatro, cinco Pasamos Cicla Vale Eran censors Partida ganada seguro, Chema No te sé decir Estoy jugando contra el mejor mazo del formato ¿Sabes? De control La esper Fuere todo Lo ¡Ey! ¡Ey! ¡Que es una Habilidad! Eche Vamos a probar Devuelve un permanente Criatura Flyer ¡Hostia! Y no lo puedo jugar El absorber Hostia Lleva a Gerhul ¿Qué? Quizás el Gerhul Lo podríamos llevar nosotros Resolver No, porque el counter Tampoco lo puedo cortar Porque lo paga Sin coste de maná Le dejo meter El Gerhulk Sí De todas maneras Ahora me cargo El Gerhulk ¿Eh? Rápido Tampoco lo puedo Resolver. Indestructible hasta el fin del turno. Indestructible hasta el fin del turno. Indestructible hasta el fin del turno. Perfectísimo. Me estoy comiendo las rebukes, tío. Como me estoy comiendo las rebukes, vamos a bajar un urbito. Resolvemos. Aparte, esto se puede volver indestructible en un removal. Vale, además tenemos un Essence Skater que, por si un caso, nos vuelve a tirar ese Gerhulk, ¿sabes? Que es muy duro ese Gerhulk, ¿eh? Cuidado. Aquí tiene una Azcanta, pero bueno. 24 versus 37, tierras. Bueno, si gasta de eso, el rebuk es útil. Hay que pensarlo así. Aparte es un 6-6, ¿eh? Cuidado. Si baja esto, no nos preocupa. Madre mía, me estoy comiendo. Está jugando muy bien. ¡Oh! Esto es un 6-6, amigo. Indestructible. No nos podemos dejar que nos pere el... ¡Vamos! ¡Gameplay de una hora! ¡Vamos! 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 Vale, podríamos ganar 2, 10, 11, 15. No, no llegaríamos. Tenemos Pierce. Ahora ya... Estamos en Lethal. Estamos en Lethal. Tenemos Sense Skater y el Pierce que nos vamos a comer con patatuelas. ¿Gigi? Dime que sí, amigo. 22 minutos de gameplay. Me está dando un asco jugar contra ti, Tito. ¿Sabéis qué puede tener, no? Settle de Grekegge. Acordaos que puede tener Setel, ¿eh? Un Setel... Me fastidiaría bastante la cosa, ¿eh? Puede tenerlo. Incluso el Cast Out. Otro... Otro... No, Cast Out no, porque ha ciclado 2. Es difícil. Lo que tiene es un Neutralizar en la mano. Otro Gerhauld de estos. Uf, ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis esto? ¿Explotas? Amigo, cédeme la prioridad. No me seas ratas. ¿Te preocupas demasiado, Tito? Va, dame un Negar. Dame un Negar, amigo. Le atacaremos solo con uno, ¿eh? Por eso. ¡Ah! Lo tiene. ¡Ah! Lo tiene el ratón. ¿Y ahora tiene el Counté? ¡Vamos! 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 ¡Oh, qué bueno es el Wicked Wolf! Lo más seguro es que pongamos 2 de main. Porque el Wolf es tremendo. Tremendo. Tremendo Wolf, ¿eh? Tremendo Wolf. Chicos del chat, como habéis visto, esta partidaza. Encima me han dado... Un sobrecito y una épica. Una carta mítica. ¡Un Kissky Clips! ¡Dios mío! Tenemos que jugar una Dead Shadow, ¿eh? Ahora voy a grabar una Dead Shadow, chicos. Para vosotros. ¡Oh! Media hora de gameplay. 24 minutazos. ¡Uf! ¡Madre mía! 24 minutazos. ¿Cómo lo lleváis? Habéis sudado aquí como yo, ¿verdad? Habéis sudado la leche. ¡Wow! ¡Madre mía! Esto ha sido Mr. Dake o Maestro Dake. Según donde me veáis. Gracias por ver este gameplay. Si habéis llegado hasta aquí, poned un corazoncito en el chat. En plan... ¡Qué pesado eres! Dake 25 minutos de vídeo. Y ponéis un corazoncito en los comentarios. ¡Chao!